Hola queridas amigas, nuevamente con ustedes venimos a enseñarles a elaborar este lindo proyecto diademas para cualquier edad, decoradas con lo que son las mostacillas, la pueden hacer unicolor o pueden combinar la mostacilla para que les quede el color deseado, el diseño que ustedes quieran, es solamente trenzar las tiras de mostacillas que ustedes van a colocar, vamos a hacer 6 tiras y vamos a armar 3 gajitos para poder armar lo que es la trenza normalita, los materiales que vamos a utilizar son la diadema delgada, voy a trabajar cinta organza de centímetro y medio para forrarla, nylon delgado para trabajar lo que es la mostacilla, vamos a utilizar una aguja mostacillera, esta es como si una aguja normal pero es especial para trabajar lo que es la pepita pequeña, podemos utilizar cinta negra o elástico para colocarla en las punteras y terminar lo que es la diadema, vamos a forrar la diadema, aplico lo que es pegante o silicona fría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá tengo ya una trenza terminada, la que voy a utilizar, vamos a enseñarles como empezar a elaborarla para que puedan unir las puntas y les quede la trenza de mostacilla. voy a trabajar directamente de la mano, para eso ustedes pueden utilizar un pañito para poder colocar las pepitas y trabajar más fácilmente, acá para que ustedes puedan observar la coloco y la tengo acá para poderla trabajar. amigas, el nylon que ustedes van a utilizar es el nylon rígido, el que se utiliza para collares, porque se utiliza también nylon pero elástico para lo que son las pulseras. este es el nylon rígido, para que no nos vaya a estirar y nos quede bien elaborada lo que es la trenza. aproximadamente he colocado 70 centímetros de largo de lo que son las chaquiras para que me de lo que es el contorno de la diadema. cuando ustedes ya terminen de colocar todas las pepitas que van a trabajar, dejen una cantidad razonable de lo que es el nylon, cogen la última pepita y le van a dar unas vueltas para asegurar lo que es la parte de abajo de la tira. aquí ya queda asegurada, no se nos va a soltar, así he hecho con las otras seis tiras que tenemos acá, aquí tengo las seis tiras de chaquiras y aquí tengo las tiras sobrantes, las voy a amarrar con un nudo de esta forma, ya quedan amarradas, vamos a empezar a trenzar lo que es la diadema, voy a utilizar una tabla como esta para, o colocan cinta para sostener y poder trabajar fácilmente. aquí tengo seis tiras, tres unicolores y tres de diferentes tonos, entonces ahí lo organizé para que me quede bien distribuido los tonos y empezamos a trenzar normal, como una trenza de tres gamos. y Tejemos hasta la última partecita de la diadema, como lo pueden observar, cogen las tiras y hacen un nudo para que no se les vaya a desbaratar. Un nudo normalito, de esta forma ya les va a quedar sujeta lo que es la trenza para lo que es la diadema o para un collar les va a quedar listo. Al inicio y al final recortamos lo que es el nylon para que nos quede asegurado, no nos quede por ahí feo. Vamos a pegar esta rosadita en la diadema, la hemos forrado de la misma forma, con el nylon delgado vamos a empezar a pasar de esta forma, anudándola. Ahí no se les va a notar por ningún lado, tiene que ir bien fija, varias vueltas y empezamos a colocarla por todo lo que es la diadema. Tiene que quedar bien asegurada, recomendamos que sea el nylon delgado para que no se les vaya a notar. Se mete por entre las, se mete por entre las chaquiras y no se nota, queda invisible. S mountains Música 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 Escogí el tono rosado para mostrarles porque aquí se puede observar bien, a veces con los tonos oscuros no se alcanza a percibir. Gracias por ver el video. 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 Dios le bendiga. Gracias por ver el video. Gracias.